¡Suscríbete! O la radio, como lo queráis llamar ¿Por qué? Estamos jugando ahora mismo con un mod llamado Silent Assassin Es un mod que, aunque parezca que va contra las normas del juego Está aceptado por la comunidad ¿Qué hace este juego? Lo hace más realista Cuando tú matas a un guardia en completo sigilo En la vida real, por ejemplo No están todo el tiempo en plan Eh, Jimmy, ¿estás ahí? Eh, sí, estoy aquí, no sé qué De repente Jimmy deja de contestar Tus compañeros no van a decir, eh, ¿qué pasó con Jimmy? Bah, se habrá ido al baño No sé, es lo que dirían en la vida real, ¿no? O algo parecido Aquí no, aquí matas a alguien Y al momento Ya tienes un montón de gente A ver, vamos a ver si Ahí está Perfecto Vamos a ver si podemos matar a más Bien, parece que por lo menos aquí No hay más Vale Suele haber más gente fuera Pero bueno, ya no jugaremos de ellos luego Casi mejor ni matarlos, ¿eh? A mí me ha ocurrido muchas veces que los matan Y son más un engorro que otra cosa Bueno Lo que os decía Este juego tiene una cosa muy engorrosa Que es que cuando matas a A cuatro guardias Tienes que contestar sus Sus radios y tal Y bueno Al final te terminan Dando la voz de alarma Aquí lo que pasa es que Solo puedes responder a dos Ya cuando escuchan tu voz dos veces Los guardias alertan Y suena la alarma Dices, joder Vaya fastidio, es más difícil Sí y no Ahora mismo puedes matar A todos los guardias que quieras De forma sigilosa O sea, te da Pie a ser Un auténtico ninja Que es muchas veces Lo que yo he hecho de menos en este juego No he hecho de menos He hecho en falta, más bien Porque echar de menos Es como que ya lo he tenido Y ahora ya no Nunca he tenido eso en este juego, ¿no? Nunca lo hemos tenido Pero ahora sí Ahora podemos jugar como auténticos ninjas Sin tener miedo a que Nos alerten Bueno, miedo Si nos ven Si nos ven Ahí sí que se salta la radio Como habéis visto El primer guardia que he matado Vamos a ver Vale, no quedan más cuadros Por esta zona Mejor Y bueno, lo que os decía Esta es mi primera toma de contacto Bueno, es la segunda partida que hago He perdido un par de veces Jugando así Y más o menos ya le estoy pillando el truco Al mod Es para ver si me gusta Si seguiré jugando así De esta manera Probablemente Siga haciendo vídeos Con este mod Y sin el mod ¿Vale? Para Por si tenéis alguna duda Cómo se hace alguna misión O cualquier cosa Podéis verlo Cómo se hace Realmente Sin ningún tipo de De Diferencia Iba a decir trampa Porque Tampoco es trampa Porque realmente Ahora mismo cambian las reglas Del propio juego ¿Sabes? No es Que estás haciendo una trampa Porque tienes tus contras No ¿Cómo puede ser? Había Había gente arriba Te confías Deja los cadáveres Matas más de la cuenta Vamos a contestar Suena de más guardias Vamos a ver si podemos matar Alguno más Si hay alguno por aquí Bueno Vale No parece que haya más Aparentemente Bueno Son seis cuadros En total No sé si Puedes coger más Supongo que no De momento La experiencia Me está gustando Hemos jugado Con una escopeta Una escopeta Que tampoco tira Mucho para atrás Cuando disparas Pero tiene Bastante distancia Es como No diría como un rifle Pero incluso La precisión Es bastante buena Jugando en esta dificultad Os la recomiendo Bastante Que chula Le he adaptado Un poquito Para que sea Más sigilosa Pero aún así Tiene 18 puntos De visibilidad Así que No es muy buena Para sigilo Pero Como estábamos jugando Así con Unas reglas Distintas Me ha parecido Buena idea Cambiarlas Y hacerlo A mi manera A ver Este cuadro No De hecho Está repetido Vale Tenemos todos Los cuadros Vamos a terminar De esto De momento Vamos 6 minutos Y medio Vamos bien Si es verdad Es que se puede Hacer más rápido Pero bueno Me tomo en mi tiempo No importa Tampoco ¿No? Ábrete Hay otro ahí Como odio Que aparezcan Guardias de la nada Está absurdo Esto Aunque no tengáis El mod Esto de entrar Por la puerta delantera También lo podéis hacer Aunque hay que tener cuidado Porque hay veces No sé cuándo exactamente No lo he podido comprobar Que cuando se acerca mucho A la puerta disparada O sea Es que no la has forzado Con una Una ganzúa O una horquilla No sé con qué lo forzan La verdad Me gustaría saberlo Se alertan Y dicen Esta puerta No está En perfecto estado Vamos a A sospechar Nos queda poquito Nos quedan Creo que dos más No sé por qué razón Ahora mismo El personaje No me corre muy bien Creo que Debo tener una clase Que no es la La que suelo utilizar Unas habilidades ¿Qué? No 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 ¿De dónde has salido tú, amigo? No Ya he respondido Varios cuadros Así que A ver Varios cuadros no Varias rabias Vamos a intentar terminar esto Lo antes posible Van a tardar Yo creo bastante en llegar Así que Tenemos tiempo Tenemos todos los cuadros Así que No tenemos que preocuparnos De Nada Vale Aquí hubo un cuadro Vale Ya vienen los policías Espero que no vengan para acá Deathcats Oh Estos son además Los difíciles Espérate que vienen Espérate que vienen Vale Ocho minutitos Se acabó La hemos liado un poquito Al final Pero Bueno Tampoco hemos ganado Tanto dinero He invertido un millón No he sacado tampoco Tanto dinero Pero bueno No está mal Ahora nos toca Una máscara Máscara de bruja Esta no la tenía Es un objeto de Halloween Bueno Espero que os haya gustado Es Ha sido toda una prueba A ver como Funcionan Estos mods Estos son los que he instalado El VLT Que Por lo que tengo entendido Es para que funcione Básicamente El Saiyan Assassin Y así es como lo tengo Bueno La experiencia me ha gustado Ya puedo jugar De una forma Un poquito más libre A este juego Que es Es un juego Buenísimo Pero Siento que le fallan cosas Como por ejemplo Eso La regla de Mato cuatro guardias A la cuarta Ya Te penalizamos Eso no me gusta El trato Así que Si tienes la opción De poder matar En sigilo Me gusta Me gusta bastante Así que Probablemente siga haciendo Vídeos con este mod Vídeos Que espero que Os gusten bastante Seguiré haciendo Vídeos sin Sin el mod Y aún así Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Cuidaos Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!